La huerta orgánica familiar cumple un rol fundamental en la seguridad de la soberanía alimentaria. Es una manera de producir alimentos sanos y frescos, tanto en la ciudad como en el campo, se puede hacer en la zona urbana también. Como en este caso que estamos en la zona de Bahía Blanca, en el periurbano, en Villa Bordeu, es una zona semiárida, con pocas lluvias y con suelos pobres, con escasos nutrientes. En estos casos es importante incorporar a la huerta orgánica el armado de la abonera para reciclar los residuos domiciliarios y para generar nutrientes para la producción en la huerta. Para poder armar esta abonera necesitamos comenzar a separar los residuos en la cocina de la casa. Para esto vamos a separar en dos grupos, el grupo de los residuos orgánicos, que son todos los restos de verduras, frutas, hierba, té, café. Y los residuos inorgánicos, que son los plásticos, botellas, bolsas, vidrios y todos los residuos que no se van a descomponer en la abonera. Existen diversas formas de armar la abonera en la huerta familiar. En este caso estamos viendo una abonera de chapa tipo batea, se puede hacer también en tambores o en un pozo. En este caso las paredes son de chapa, pueden ser también de madera o de algún otro material. Es importante que las paredes sean firmes, que contengan el material a descomponer, que el piso sea de tierra y que la abonera cuente con una tapa rígida para evitar que se seque demasiado bruscamente o que se inunde en el caso de la lluvia. La abonera la podemos dividir en dos mitades, de manera de agregar el material en forma progresiva en cada una de ellas. Una vez que completamos una de las mitades, recién empezamos a incorporar el material en la segunda parte, de manera de darle tiempo para que se descomponga el material que fuimos agregando en la primera parte. Una vez que los residuos están incorporados en la abonera, es importante mantener la ventilación del material a través del volteo del mismo y la humedad constante a través del riego, evitando que se encharque el material. A partir del momento que dejamos de agregar residuos en la abonera, podemos esperar alrededor de 4 a 5 meses para que el material ya esté listo, para que esté compostado. Nos vamos a dar cuenta porque no vamos a reconocer ninguno de los residuos que incorporamos inicialmente, va a quedar un material homogéneo, similar a la tierra húmeda. Ese material lo podemos cosechar y tamizar, de manera de condicionarlo de una forma apropiada para la posterior aplicación en el suelo. La aplicación se hace siempre en el momento de la labranza, en la huerta orgánica, para incorporar en forma sostenida nutrientes en el suelo. Se agrega en una capa que puede ser alrededor de 2 o 3 centímetros, al momento de la primera labranza y luego se mezclan los primeros 10 centímetros de suelo. Gracias. 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 Gracias.